¡Suscríbete al canal! Vamos a ir a promocionar todos los bolos de yogur Juanito, los ricos heladitos y vamos a estar también con la Miss Bum Bum, nos va a estar acompañando en esta bella tierra que es Taranta. Por supuesto también hoy vamos a estar promocionando el super bolo de Juanito que es de 30 centímetros, ahí se encuentra el carrito. Ya nos encontramos por la tranca del Valle Alto. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo va? Ahí está mi carro de Juanito, estás viendo casa. ¡Venme chuchuzmuti, mamita! ¡No sé, sí! ¡Eso va! ¡Ya, amigos! ¡Gracias! ¡Chau! ¡Nos vemos! ¡Bye, bye! Y bueno, nos vamos a Taranta y a la casa y me ha vendido el rico chuchuzmuti para refrescarnos. Qué rico, típico acá en las trancas de Cochabamba, donde te ofrecen heladito, chuchuzmuti, tostado, te ofrecen también la rica malta, de todo te ofrecen acá por las trancas gelatinita. Y uno se va comiendo, degustando hasta llegar a su destino. Ya vamos a pasar la tranca y donde el peaje es tres bolivianos y allí está el letrero Feria del Chorizo, chicha y aloja tarateña, que es una delicia. Y también me comunicaba la casera que es Feria Intolata, Feria del Pato y el Cuy, dice, y la chicha tolateña, qué rico. Y bueno, vamos a pagar acá la tranca. Tres bolivianos, tres bolivianos. Acá está, hemos pagado la tranca. Es la taza de rodaje que acá se cobra. Y nuestro destino es Taranta. A comer chorizo. ¡Vámonos! ¡Chau, Chiquita linda! ¡Chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau, chau, chau! CC por Antarctica Films Argentina